I'm French, Spanish Uh-uh-uh-uh-la-la-la Uh-uh-uh-uh-la-la Uh-uh-uh-uh-la-la-la-la-la Esa boca que me encanta Esa obra que me rida que me mata Cuando tú me miras, mi cuerpo se desata Porque quiero bailar, modelo sin parar Tú no le paras na' Si te llevas de la gente siempre van a hablar Y te viene conmigo La primera, la champaña, la mejor calidad Que esta noche tú y yo nos vamos a desacatar Oh la la, oh 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 la la Vienes conmigo, buscamos, buscamos, buscamos Yo no le paro a nada Que la gente diga lo que quiera hablar Total, como me ganas Oh la, oh 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 la, oh oh la, oh oh la, oh oh la Yeah